Un perro y su cameo Ya comete al niño baby, por favor Hola perrito Es azul ¿Qué? Tendrón es por favor Toma, toma, toma Ay perro, del mal Con permiso Gracias Ya por deburrador Noob Entertainment ¡Entretenimiento para Noob! Hola amigos, ¿cómo están? Mi video es un nuevo video de Noob Entertainment En esta ocasión, les traemos otra reseña de anime Y ahora le toca a Classroom of Deadly Classroom of Deadly nos trae la historia De una escuela fundada por el gobierno japonés Para encontrar a los mejores estudiantes del país Aquí encontramos a Yanokoji Un protagonista bastante serio Que no quiere destacar para nada Y Hurikita, una chica bastante reservada Que no quiere relacionarse con nadie de la clase Como tú Y aquí poco a poco en esta escuela vamos descubriendo su manera tan especial de valor a los estudiantes Y la manera, ¿cómo decirlo?, jerárquica que tienen las clases Sí Las van mediendo por niveles La más alta o la mejor es la A Y así sucesivamente hasta la D Que es en la que se encuentran estos personajes Le mandan a todos los problemáticos Los que tienen... ¡No, los burros! También A los que entraron prácticamente de panzazo o por mérito a la escuela No precisamente por su inteligencia Sino por distintas actitudes que cada uno representaba En estas mismas clases les dan cierto presupuesto a cada uno De acuerdo a sus logros y actitudes que vayan generando durante el bimestre O no me acuerdo El periodo de devaluación Entre esos están desde evaluaciones académicas hasta... Estas... Comportamientos durante clase, ¿no? Si llegaban tarde, si platicaban, si no querían hacer nada Y esto poco a poco lo van descubriendo los personajes de la serie Ya que pues la escuela no les dice realmente... O más bien Pone a prueba su... Su inteligencia, ¿no? Sí, básica Su manera de razonar las cosas Porque sí se lo dicen Pero de una manera un tanto... Un tanto... No, tampoco fue confusa Sí se lo dijeron bien Se los dicen, digamos, como de una manera... Ambigua para ellos O sea... Ellos realmente tenían que analizar las palabras de la profesora Para entender las reglas tal cual eran Pues, no sé tú, pero... Yo cuando escuché... Cuando les mencionaron las reglas Entendí muy bien lo que estaba diciendo Somos más capaces que ellos, yo no sé Y se supone que es una escuela de élite Llevan un cola En pocas palabras, nosotros deberíamos estar como en la clase C Mínimo, mínimo A huevos Somos la hostia No llevan un cona ¿Qué piensas de la serie, señor Llevan? Pues... Prometía mucho la serie, la verdad Desde el primer capítulo Y cómo te lo muestran Y que tienen que ir avanzando Y que estos idiotas se gastan todo su dinero En consolas Cosas sin... Sin interés Ajá Este... Desde ahí te quedas... Ah, ya la están cagando Va bien Va bien la serie Y más, este... La fealdad de este tipo Y el análisis Como te lo iban mostrando Este... Hasta eso la otra chava Se notaba a legua Su interés por avanzar Y eso mismo también hacía que No avanzara Irónico Este... Los primeros dos capítulos estuvieron muy interesantes Sobre todo con el final de ¡Ah! ¿Saben qué? Ya se jodieron Son pobres Y no tienen ni para comer Y ya después al segundo Ya ves que ya están vendiendo todo lo que tienen Y nadie se los quiere comprar Y también de que se ve esa rivalidad entre las clases, ¿no? Eso estaba muy interesante Pero... Fue como hasta el tercer capítulo Hasta donde se perdió lo... La esencia, por decirlo así Con la que vendieron la serie Ya después cayó bastante A un punto en el que se hizo realmente sosa y... Y aburrida A mí se me hizo aburrida Yo digo que más, o sea... No precisamente hasta el segundo capítulo Sí como a la mitad de la serie Porque hay dos ciertos problemas en la historia Que... Que se esfuerzan por... Por corregir Y pues obviamente Sabemos que el protagonista Tiene actitudes que no muestra Y eso es como lo que hace interesante la serie La manera de pensar de estos personajes Y cómo se las ingenian Para solucionar los problemas Pero esto termina como repito Como a mitad de la serie De ahí todavía hay como unos tres capítulos de relleno Que sí no tienen realmente nada que aportar Y al final como que tratan de meter otro problema Pero no llega a la altura como para emocionarte o parecerte completamente inteligente Que al final sí tiene su solución Sacada de la manga Sacada de la manga Elaborada, ¿no? Para demostrar la inteligencia del protagonista, del personaje Ajá, y que se come a todas las clases Y que le echa a perder el plan de la clase ¿Él la ve? O sé No sé, y es mucho spoiler Ya la vieron, me vale A lo mejor no Bueno, prácticamente yo les estoy diciendo que no la vean No pierdan su tiempo Porque la serie empezó muy bien De hecho ese tipo de series me gustan En la que te muestra un personaje Que ya sea por hueva Por problemas mentales O lo que quiera Pues no saca todo su potencial De hecho hay una serie que Hay dos de hecho Una es Gioca Y la otra no me acuerdo su nombre La que en una el personaje Simplemente Quiere ahorrar energías Porque se le hace una pérdida de tiempo Gastar esas energías En estar pensando En cosas innecesarias Pero cuando se pone las pilas Te resuelve las cosas así Y hay otra serie La que no me acuerdo Que él no lo hace Básicamente por lo mismo Porque No se le hace Este Digno de su pensamiento Pero como una vez Yo le estaba comentando a Lalo Lo interesante de esta serie Es realmente Cómo desarrollan a los personajes No es tanto Los conflictos Que te van mostrando en la serie O La ambientación Lo que sea Son los personajes Los que realmente Te enganchan Para seguir viendo esa serie Y querer ver más En este caso Tiene Este El ambiente Tiene los escenarios Justos Los personajes Aunque son Fiches del anime Sobre todo este tipo de géneros Este No lo saben desarrollar Y eso es lo que hace Que caiga la serie Como que empezaron Porque te mostraban Este Problemas que tenía Cada personaje Y Y Bueno Cada personaje tiene sus secretos O sus razones Para Para hacer de esa manera Y te empiezan a decir Pero ya al final Se queda En nada Ya no los No los terminan de desarrollar Entonces pues también Se queda destacada La serie en ese aspecto Y eso siento que es uno De los mayores Problemas de esta serie Porque Este Los conflictos En sí No es tanto Lo interesante Porque de hecho El conflicto de este Chavo revoltoso Que se mete en problemas Que lo quieren Engatusar En una Arredada Medio fea Para que después Ajá Este No es realmente Tan interesante Todavía el asunto Con esta otra chava Que se supone que era modelo Sakura Ajá Mira No me acuerdo su nombre No es por qué Sakura No es por eso me acuerdo Ah Este Todavía se me hizo un poquito Más interesante Pero como construyó La verdad Se quedó Ah Cayó Y es precisamente Por lo mismo No hay algo que te Ligue con los personajes Y digas Ese me cae bien Este Ese quiero verlo morir O no sé Este Algo que Realmente Te haga empático Con ellos Y Y como le dije también Una vez a Lalo Eso Es una publicidad Para la novela ligera Que por desgracia Nosotros No lo vamos a poder Leer A no ser que Alguna Empresa La licencia Que lo dudo Así que aunque La serie Les parezca interesante Pues No No hay por qué Ni esperar Una segunda temporada A pesar de que Pues sí Queda abierta Porque Te quieren revelar Los secretos Del protagonista De dónde viene Por qué esa actitud Tan fría Tan seria Este Pero pues Yo creo que jamás Vamos a A saber realmente Qué es lo que pasó Al menos En este Lado del mundo Cuando efectivamente No hay novelas Hay comentarios Que dicen que Este protagonista Es uno de los Más ¿Cómo se dice? Padas Que hay en el anime Por su manera de ser La puta hostia Tío También Pero ¿Qué piensas al respecto? ¿Realmente te parece Que sea De los mejores personajes? No La verdad no Para mí De los mejores personajes Sigue siendo De Mike Hirohagen De la temporada Además Esta temporada Si estuvo medio floja Y si realmente Fuera El más De todos Qué pésima temporada Tuvimos Este año Y no La verdad Nada más Es un tipo serio De hecho Si podría decir Que es un Es un psicópata No tiene emociones De empatía Con nadie Algo un poquito Diferente Tengo que decirlo Leí la primera novela Este Este En la serie Llega a comentar En el primer capítulo Que espera Relacionarse Con los demás Espera ser amigos Pero realmente No se ve En el resto De la serie Y mantiene Una actitud Más fría Más seria Y en la novela Tengo que decir Que se muestra Que muestra Más emociones Si dicen Que es serio Pero Si llega A sonreír Llega a veces A bromear Y en toda La maldita novela Llega Se la pasa Mencionando Que quiere hacer amigos A lo mejor Hasta conseguir Novia A su manera Tan fría De ser Espera conseguirlo Y repito Pues se ríe Hace bromas Llega a alzar La voz Porque aquí Es todo monótono Una misma nota Todo el tiempo Su manera de hablar Y en la novela Si lo muestran Distinto Entonces No se si El final Que nos muestra La serie Sea el mismo Que tenga la novela Porque si se me haría Un cambio Un poco más brusco Y en fin Estos son los aspectos Digamos principales De la serie Que podemos mencionarles Esperamos Digo No es que esperemos Que la vean Pero Si quieren Tener una opinión propia Pues veanla Realmente no creo Que valga la pena No se pierden de nada ¿Qué calificación De la señora Deben? Yo si no la recomendaría Para nada No la vean No pierdan su tiempo A lo mejor Si se llega A anunciar Una segunda temporada Pues a lo mejor Denle la oportunidad Pero lo dudo La verdad A no ser que Las ventas del libro Bajen Solo así veo Que puedan hacer Una segunda temporada Porque claramente Esta es una serie Publicitaria Para vender Para traer a la gente Y que se enganchen Ah quiero saber más Si se pongan a leer la novela Pero ya en Japón Y ni siquiera creo Que lo hayan logrado O que te motiven A seguir leyendo ¿Quién sabe? O sea hay gente muy rara ¿Cómo David? Si Pinche David Se transforma en zombie Yo le doy un 4 De 10 No vaya a pensar Que es de 5 Cuatro estrellas ¿no? De 5 Sí No Esto es 4 de 10 Tienen argumentos del porqué Porque no vale la pena verla 5 a lo mejor Si llega a haber una segunda temporada A lo mejor 6 Dependiendo Cómo esté la segunda temporada Pero Eso es en un futuro Que lo dudo Pues se queda En 4 La voy a dejar Con un 5 Es 5 de 5 Si tienen tiempo Extra Tiempo No Tiempo que Ahora sí que tiempo que perder Y no tiene nada más que ver Véanlo Y pues aquí concluimos Con nuestra reseña Sobre crear rumores Reddit Si les gustó No olviden comentar Compartir Suscribirse Y visítenos En nuestras redes sociales Facebook Instagram Y por supuesto aquí YouTube Nos vemos próximamente En un nuevo video Yo soy Lalo Fonseca También Jiménez Y de regreso con nosotros Nuestro camarógrafo ¡Jobby D'Arten! Eso es todo Espero que lo hayan entendido Porque yo no Y nos vemos Y nos vemos En el próximo video Hasta pronto ¡Bye, bye! ¡Bye! Él anda de sad Y yo de fatalista Somos la combinación perfecta ¡Uh! ¿Yo que soy? Un Lalo Hello darkness My old friend ¡Aun! ¡Suscríbete! ¡Aun! ¡Suscríbete!